Un día como hoy, hace 29 años, el régimen de Fidel Castro fusiló a cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y también del Ministerio del Interior, acusados de traición a la patria. Uno de ellos fue el general de división y héroe de la República de la Cuba castrista, Arnaldo Ochoa Sánchez. Luis Guardia rememora esta página de la historia del castrismo. Así recreaba el realizador Orlando Jiménez Leal, el amanecer del 13 de julio de 1989. En realidad yo no tuve el conocimiento, Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico. El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Fondo, el capitán de la FARC, Jorge Martínez y el mayor del mirín, Amado Padrón, fueron fusilados. Tras ser acusados, según un tribunal militar castrista, de alta traición a la patria y a la revolución. En el caso mío... Ochoa, de general mimado y condecorado por el régimen Castro comunista, pasó a ser un traidor, por sus supuestos vínculos con los carteles de la droga. Hasta su caída en desgracia, era el general con más condecoraciones militares en la isla, uno de los primeros a los que Fidel Castro proclamó héroe de la República de Cuba y jefe de los militares cubanos en las aventuras expansionistas de América Latina, África y Medio Oriente. Además, era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y tras el regreso de Angola, con el acuerdo de paz entre Pretoria y Luanda, iba a ser nombrado jefe del ejército occidental. Alguien que, según los especialistas, contaba con el respaldo de sus subalternos y era una ficha incómoda en el organigrama de los hermanos Castro. En realidad no pensé en eso. Antonio de la Guardia Fon, alias Tony, y hermanos Inmagua de Patricio, general de brigada y condenado a 30 años en el mismo proceso, era considerado hombre de entera confianza de Fidel Castro, a quien se le asignaban operaciones muy especiales. Tony estableció los nexos para la entrada de divisas a Cuba por varias vías, entre ellas, lo que fue el mayor conglomerado existente en la isla comunista, la corporación Cimex. Un tribunal de honor militar les juzgó, y una vez degradados, el Tribunal Supremo, en sesión extraordinaria y presidido por el propio Fidel Castro, aprobó las condenas. El intento de mezclar a Raúl en esta porquería, eran unos hijos de puta. La madrugada del 13 de julio de 1989 ratificó lo que muchos especialistas afirmaban, la perpetuidad del sistema Castro comunista está por encima de la vida de sus hijos. El Consejo de Estado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483 de la Ley de Procedimiento Penal Militar, va a conocer de la sentencia dictada por el Tribunal Especial Militar con fecha 7 de los corrientes, en la causa número 1 de 1989. Luis Guardia, Televisión Martín.